Frase 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 Firmar 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 Peligro 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 Agudo 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 Restaurante 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 Mermelada 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 Bastante 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 Guante 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 Firmar DÉBIL DÉBILES 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 Deseo 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 Frase Frase Firmar Firmar Peligro Peligro Agudo Agudo Restaurante Restaurante Mermelada Mermelada Bastante Bastante Guante 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 Débiles Débiles Deseo 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 Tono 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 Grito 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 Enojado Enojado Tono Enojado Enojado Abdel Tono Tablero Tablero Tono 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 Cámara. 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 Correcto. 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 Partido. 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 Respuesta. 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 Atención. 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 Vaso. 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 Tono. Tono. Grito. Grito. Enojado. 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 Tablero. Tablero. Cámara. 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 Correcto. Correcto. Partido. 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 Vajar. Vaso. Energía. 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 Energía Gracioso Oler 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 Completar 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 Aceptar 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 Sensato 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 Concentrado 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 De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Energía. Energía. Gracioso. Gracioso. Oler. Oler. Completar. Completar. Aceptar. Aceptar. Sensato. Sensato. Nunca más. Nunca más. Concentrado. Concentrado. Grave. Grave. De acuerdo. De acuerdo. Conexión. 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 Fármaco. 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 Posición. 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 Negativo. 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 Taller. 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 Compañero. 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 Nacimiento. 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 NACIMIENTO A A A A También 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 Arriba 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 Conexión Conexión Fármaco Fármaco Posición Posición Negativo Negativo Taller Taller Compañero Compañero NACIMIENTO 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 A A A También 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 Arriba 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 Compañero Calentar Calentar Can Calentar 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 Tú. Y. 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 Libro. 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 Cerrar. 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 Dibujar. 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 Escucha. 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 Poner. 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 Responder. 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 Canta. 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 Calentar. Calentar. Tú. Tú. Y. Y. Libro. 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 Cerrar. Cerrar. Dibujar. 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 Escucha. Escucha. Poner. Poner. Responder. 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 Canta. Canta. Sentar. 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 Así que. Así que. Así que. Así que. Estar. 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 Juntos. 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 Trabajo. 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 Papel. 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 Culpa. 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 Característica. 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 Pelo. 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 Prueba. 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 Sentar. Sentar, sentar, así que, así que, estar, 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 juntos, juntos. Trabajo, trabajo, papel, papel, culpa, culpa, característica, Característica Pelo Pelo Prueba Prueba Fabricante 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 Nube 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 Basura 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 Guía 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 Intento 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 Médico 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 Salvaje 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 Ingeniería 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 Seguro 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 Soplo 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 Fabricante Fabricante Nube Nube Basura Basura Guía Guía Intento Médico Médico Salvaje Salvaje Ingeniería Ingeniería Seguro 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 Soplo 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 Respirar 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 Año 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 genéticamente 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 rana 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 rasgo 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 bloquear 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 sangre 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 muestra 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 héroe 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 barra barra respirar respirar año 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 genéticamente 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 rana 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 rasgo rasgo rana bloquear bloquear rana 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 y rana 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 Barra Dolor 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 Pie 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 Calma 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 Esperanza 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 Carrera 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 Ninguno 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 Subterráneo 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 Proyecto 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 Calidad 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 Importar 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 Dolor 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 Pie Pie Calma 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 Esperanza Esperanza Carrera 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 Ninguno 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 Subterráneo 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 Proyecto 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 Calidad 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 Importar Importar под Comida 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 Turista 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 globo 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 estado 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 paquete 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 sonreír 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 advertir 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 campana 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 sello 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 paloma 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 comida comida turista turista globo globo estado estado paquete paquete sonreír sonreír advertir advertir campana campana sello sello paloma 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 evitar 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 unir 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 elección 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 miembro parlamento parlamento abuso abuso separación 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 representar 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 nombrar 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 áspero 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 unir elección elección miembro miembro parlamento parlamento abuso 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 separación 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 representar 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 nombrar áspero 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 fila 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 b propósito 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 Embarazada Experimentar 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 Asistencia 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 Fracaso 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 Exitoso 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 Perrito 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 Junto a Junto a Explosión Explosión Fila 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 Propósito Propósito Embarazada Embarazada Experimentar 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 Asistencia 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 Fracaso 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 Exitoso 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 Amanecer 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 Cueva. Cueva. Aumento. 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 Muerte. 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 Trampa. 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 Dedicar. 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 Cabecear. 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 Mayor. Cortes. 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 Amanecer. Amanecer. Ladrar. Cueva. Cueva. Aumento. Aumento. Muerte. Muerte. Trampa. Trampa. Dedicar. Dedicar. Cabecear. Cabecear. Mayor. 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 Cortes. 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 Hacia atrás. HACIA ATRÁS CONFUNDIR CONFUNDIR ENTENDER MAL QUEJAR 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 CLIENTE 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 GERENTE 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 PULGAR 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 YA SEA YA SEA FALTA 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 SUSTO 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 HACIA ATRÁS HACIA ATRÁS HACIA ATRÁS CONFUNDIR CONFUNDIR ENTENDER ENTENDER MAL ENTENDER MAL QUEJAR 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 CLIENTE 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 GERENTE 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 Falta, susto, susto, automóvil, 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 contaminación, órgano, 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 dispositivo, 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 silencio, 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 sacudir, indicar, indicar, indicar. a no ser que a no ser que a no ser que intentar 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 contaminación 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 órgano 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 tubo dispositivo 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 silencio silencio Sacudir Sacudir Indicar Indicar A no ser que A no ser que Intentar Intentar Enfermedad Enfermedad Sufrir 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 Ambiente 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 Arma 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 Poder 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 Contaminar. Contaminar. Crecimiento. 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 Rápido. 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 Píldora. 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 Precio. 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 Píldora. 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 Piloto. Piloto. Sufrir. Sufrir. Ambiente. Ambiente. Arma Arma Poder Poder Contaminar Contaminar Crecimiento Rápido Píldora Precio Precio Piloto Piloto Diseño 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 Ingeniero 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 Habilidad 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 Negocio 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 Universidad Universidad Ideal Universidad Universidad Rápido Universidad Cáscara. Dificultad. 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 Prisión. 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 Planchar. 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 Diseño. Diseño. Ingeniero. Ingeniero. Habilidad. Habilidad. Negocio. Negocio. Universidad. Universidad. Éxito. Éxito. Cáscara. Cáscara. Dificultad. Dificultad. Prisión. Prisión. Planchar. Planchar. Envolver. 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 Joyería. 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 Asustar. 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 Borrador. 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 idioma 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 fuerza 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 toro 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 opinión 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 oveja 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 recibo 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 joyería asustar asustar borrador borrador idioma 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 fuerza 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 toro 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 opinión 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 oveja 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 recibo 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 arquitecto 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 Población 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 Submarino 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 Sexo 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 Profundo 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 Atractivo 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 Isla 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 Parecer Parecer Apretado 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 Mitad 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 Arquitecto Arquitecto Población Población Submarino Submarino Sexo Profundo Profundo Atractivo Atractivo Isla Isla Parecer Parecer Apretado Apretado Mitad Imaginación 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 ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Sobre. 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 Pueblo. 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 Cooperación. 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 Público. 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 Orgullo. 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 Relación. 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 Valioso. 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 Amistad. 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 Imaginación. Imaginación. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Sobre. Sobre. Pueblo. Pueblo. Cooperación. Cooperación. Público. 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 Orgullo. 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 Relación. Relación. Valioso. Valioso. Amistad. Amistad. Honestidad. 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 Tradicional. 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 Tema. 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 Princesa. 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 Fábula. Fábula. Fábula Fábula Hada 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 Pastor 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 Cuento 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 Lobo 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 Discrepar 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 Honestidad Honestidad Tradicional 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 Tema 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 Princesa Princesa Fábula 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 Hada 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 Pastor 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 Cuento 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 Lobo 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 Discrepar 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 Matrimonio 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 nuez fondo 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 parte superior parte superior parte superior parte superior palacio 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 abeja 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 arreglo actuación 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 referir 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 apoyo 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 matrimonio matrimonio nuez nuez fondo 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 parte superior parte superior parte superior palacio 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 abeja 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 sentidos abeja abeja acción apes y abeja Envío correctamente. 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 Ducha. 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 Ninguna. 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 Trimestre. 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 Círculo. 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 MENSAJE. 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 EXPLORAR. 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 MARINERO. MARINERO. marinero marinero expedición 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 envío envío correctamente correctamente ducha ninguna ninguna trimestre trimestre círculo círculo mensaje mensaje explorar explorar marinero marinero expedición expedición líder 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 científico 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 tormenta 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 enterrar 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 vela 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 salado 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 separar 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 recordar 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 brillar 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 Volver a escribir. Volver a escribir. Volver a escribir. Volver a escribir. Líder. Líder. Científico. Científico. Tormenta. Tormenta. Enterrar. Enterrar. Vela. Vela. Salado. Salado. Separar. Separar. Recordar. Recordar. Brillar. Brillar. Volver a escribir. Volver a escribir. Volver a escribir. Contorno. Contorno. Capítulo. 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 pistola 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 establecer 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 negligencia 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 de miedo de miedo de miedo De miedo. Curioso. 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 Ordenar. 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 Único. 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 Suspiro. 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 Contorno. Contorno. Capítulo. 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 Pistola. Pistola. Establecer. Establecer. Negligencia. Negligencia. De miedo. De miedo. Curioso. Curioso. Ordenar. Ordenar. Único. Único. Suspiro. 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 Trigo. 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 Clima. 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 Suavemente. 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 Rueda. 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 Libra. 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 Continente. 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 Oriental. 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 Oriental Lavabo 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 Condición 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 Ruina 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 Trigo Trigo Clima Clima Suavemente Suavemente Rueda Rueda Libra Libra Continente Continente Oriental Oriental Lavabo 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 Condición Condición Ruina Ruina Asia Asia Hacia Asia Asia Hacia Nosotros 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 Volar 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 muerto 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 hora 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 necesitar 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 apéndice 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 león 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 director director de nosotros nosotros volar 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 muerto muerto león 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 director director de escuela director director diferente 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 favorito 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 león 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 puede puede todos 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 desde pensar pensar ahora ahora acerca de acerca de acerca de acerca de que 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 favorito todo todo futuro futuro puede puede todos todos desde desde pensar 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 ahora ahora acerca de acerca de acerca de acerca de que 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 querer 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 estar pequeño 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 Visitar. 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 Hacer. 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 Arroz. 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 Cambio. 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 Mundo. 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 Gente. 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 Reciclar. 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 Regalo. 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 Querer. 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 Pequeño. Pequeño. Visitar. Visitar. Hacer. Hacer. Arroz. Arroz. Cambio. Cambio. Mundo. 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 Gente. 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 Reciclar. Reciclar. Regalo. Regalo. Paseo. 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 Vida. 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 Contenido. 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 De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. Tierra. 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 ¡Asombro! ¡Asombro! ¡Creíble! 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 ¡Exactamente! 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 Niño 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 transeúnte paseo paseo vida vida contenido contenido de verdad de verdad tierra tierra asombro asombro creíble creíble exactamente exactamente niño niño transeúnte transeúnte modelo 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 brazo 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 aplastar 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 Aplastar. Aplastar. Girar. 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 Dedo del pie. Dedo del pie. Dedo del pie. Dedo del pie. Prisa. 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 Helicóptero. 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 Necesario. 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 Casco. 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 Reserva. 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 Modelo Modelo Brazo Brazo Aplastar Aplastar Girar Dedo del pie Prisa Helicóptero Helicóptero Necesario Necesario Casco Casco Reserva Reserva Lesión 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 Regla 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 Avanzar 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 Equipo 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 Invitación 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 Masa 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 Mojado 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 Oscuro 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 Superficie 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 Oxígeno 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 Lesión Lesión Regla Regla Avanzar Avanzar Equipo Equipo Invitación Invitación Masa Masa Mojado 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 Oscuro Oscuro Superficie 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 Oxígeno 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 Rescate 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 Lesionar 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 Flotador 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 Consciente 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 brillante 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 emisión 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 hormiga 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 Hierba 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 Profesor 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 Diapositiva 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 Rescate Rescate Lesionar Lesionar Flotador Flotador Consciente Consciente Brillante 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 Emisión Emisión Hormiga 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 Hierba Hierba Profesor 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 Diapositiva 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 Preguntarse 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 permanecer encanto encanto ciudadano multitud 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 reunir 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 límite 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 micrófono 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 araña marido 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 preguntarse preguntarse permanecer 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 encanto encanto ciudadano 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 multitud 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 reunir reunir límite 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 micrófono 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 marido marido piel 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 límite anímico estado anímico estado anímico anímico escena 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 hoja 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 Reloj 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 Planeta 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 Duplo 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 Colección 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 Mirad 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 Unido 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 Piel Piel Estado Estado Anímico Estado Anímico Escena Escena Hoja 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 Reloj 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 Unido 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 Salto 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 Piedad 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 aventuras 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 poeta 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 desarrollo 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 interrumpir 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 Recitar. 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 Urgente. 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 Poesía. 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 Resolver. 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 Salto. Salto. Piedad. Piedad. Aventuras. 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 Poeta. Poeta. Desarrollo. Desarrollo. Interrumpir. Interrumpir. Recitar. 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 Urgente. Urgente. Poesía. 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 Resolver. Resolver.